El pueblo argentino de Progreso le dio el último adiós a su héroe, el futbolista Emiliano Sala. Escenas de dolor se vivieron el sábado en el gimnasio del club de San Martín de Progreso, su primer club donde jugó durante 10 años. Allí se improvisó una capilla ardiente a 500 kilómetros al norte de Buenos Aires. En el lugar se dieron cita familiares, amigos, emisarios de Nantes y burdeos y vecinos de la localidad. Me gustaría encontrar un responsable, alguien que me diga bueno pasó esto, pero solo la fatalidad parece que nos llevó a esto. Hoy han visto que no despiden a un jugador de fútbol, despiden a la persona porque era un pibe que valía oro, para mí era un hijo, yo lo quería como un hijo. Al terminar el velatorio, el féretro fue llevado a una camioneta fúnebre con destino a la cremación. El cortejo atravesó un cordón de jugadores juveniles de San Martín, mientras decenas de personas lo despedían entre sollozos, aunque con un sonoro aplauso. Estamos muy tristes de que esta tragedia ocurriera, pero creo que es importante para nosotros tener un cierre hoy con la familia. Es una gran familia y cuando conocimos a Emiliano sabíamos que venía de una familia muy, muy humilde. Y él es una gran bendición y un luchador. Estaba feliz cuando se unió a Cardiff City. El deportista de 28 años falleció en un accidente aéreo entre Nantes y Cardiff el 21 de enero, cuando se preparaba para cumplir su sueño de jugar en la Premier League. El cuerpo fue extraído de la avioneta en el fondo del mar del Canal de la Mancha, identificado y repatriado a Argentina el viernes.